Algunas estrellas probablemente solo tienen buenos genes, otras se han mantenido jóvenes gracias a procedimientos estéticos. Cualquiera que sea la razón, te mostramos a los famosos que no han envejecido con los años. Will Smith es un veterano en el negocio de la televisión. Tuvo su gran avance con la comedia El Príncipe del Rap entre 1990 y 1996, la cual sigue siendo una de las series de mayor culto. En 1998, Will Smith desempeñó el papel principal en la película de acción Enemigo Público. Incluso entonces ya estaba haciendo que millones de mujeres voltearan a verlo. Aunque sus primeros pasos hacia Hollywood fueron hace más de 20 años, el actor parece no haber envejecido. Will Smith ha cambiado muy poco a lo largo de los años. Gwen Stefani se hizo conocida en los noventas como la líder de la banda No Doubt, con éxitos como Don't Speak. La guapa rubia hizo girar las cabezas de muchos fanáticos en ese entonces y hoy se sigue viendo increíble. Gwen Stefani pareciera haber envejecido muy poco con el paso de los años. Sin embargo, ha mantenido su cabello rubio platinado como marca registrada. Kate Winslet ganó fama mundial con su representación de Rose en el drama Titanic de 1997. En ese momento conquistó a numerosos fans como pelirroja. Quitando el color de su cabello, la actriz parece haber cambiado muy poco. Además de hermosa, es increíblemente exitosa en la industria. Quien sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo y que apenas ha cambiado con el paso del tiempo es Jennifer Aniston. Con su papel de Rachel Green, tuvo su gran avance en la exitosísima comedia Friends. También en el género de las comedias románticas, Jennifer Aniston tuvo un gran éxito con películas como Mi novia Polly y Marley y yo. La rubia es el sueño de todo hombre, pero desafortunadamente Jennifer ha tenido poca suerte en el amor en varias ocasiones en los últimos años. Halle Berry asumió el papel principal femenino en James Bond, El Mañana Nunca Muere, junto a Pierce Brosnan en 2002. Se hizo mundialmente famosa. Incluso hoy en día Halle Berry sería una excelente chica Bond. Gracias al deporte y a una nutrición saludable, su belleza sigue siendo la misma que hace 18 años. Pharrell Williams ha escrito éxitos para artistas como Justin Timberlake. También parece tener una máquina del tiempo, pues el músico apenas ha envejecido en los últimos años, como puedes ver en esta imagen. El intérprete de Happy mantiene una excelente condición física. Neil Patrick Harris fue uno de los actores en serie mejor pagados del mundo con su papel del mujeriego Barney Stinson en How I Met Your Mother. Ha cambiado muy poco. Ahora es un feliz hombre de familia con su marido David Burtka a su lado. Elijah Wood ya era una estrella infantil muy conocida cuando se hizo famoso en todo el mundo como Frodo en El Señor de los Anillos. El actor de unos 68 metros de altura se ve casi igual que hace 15 años. Su aspecto ha cambiado muy poco. Kristen Davies se hizo mundialmente famosa como Charlotte en Sexo en la ciudad. La actriz es sin duda una belleza natural. Casi 20 años más tarde, Kristen sigue viéndose impresionante. La actriz es ahora madre e involucrada en muchos proyectos sociales. También la actriz y productora de cine Rears Witherspoon, ganadora de un Oscar, parece no haber cambiado mucho a lo largo de los años. Con películas como Legalmente rubia, Witherspoon se ganó los corazones de sus fans. Desde 2011 está felizmente casada con Jim Tuff. Chris Witherspoon tiene tres hijos en total. Aquí la vemos con su hija mayor Ava que se parece muchísimo a ella. Al igual que la actriz, su amigo y también actor Paul Roth casi no ha envejecido. Considerada como una de las actrices más hermosas de Hollywood, gracias a su belleza tan natural, Meg Ryan ha dejado a todos con la boca abierta, gracias a los radicales cambios que ha sufrido en los últimos años. La protagonista de tienes un email ha perdido toda la naturalidad de su rostro e incluso algunos dicen que parece que se le complica mover cualquier músculo. Conocida por su dulce rostro en comedias románticas como cuando Harry encontró a Sally, cuando un hombre ama a una mujer, o también por supuesto Kate y Leopold, a lo largo de su carrera, Meg Ryan ya se había sometido a uno que otro retoque con el objetivo de mejorar su apariencia. Ahora pareciera que ha perdido parte de su encanto natural, ese con el que se convirtió en una de las estrellas más bellas de Hollywood. Ha sido en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde sus fans han expresado su desacuerdo con la decisión de Ryan al achacar este sorprendente cambio a una nueva operación de cirugía estética que le echa algunos años encima. Meg llevaba tiempo haciéndose retoques, pero el gran cambio ha llegado ahora a lucir una imagen totalmente distinta. Visiblemente más delgada, con unos ojos más pequeños y rasgados, pómulos más marcados, los labios más finos y la piel más tersa y resplandeciente que antes, aunque no por ello, ha logrado su objetivo, parecer más joven. En 2015, Meg Ryan fue noticia al reaparecer en la Semana de la Moda de París, donde la prensa quedó sorprendida por el tremendo cambio en su rostro. Pero un año después, volvió a sorprender a todos con su aparición durante la entrega de los premios Tony a lo mejor del teatro. Apareció con la cara más estirada de lo normal, unos labios mucho más definidos y gorditos, una nariz más perfilada y menos chata que la suya natural, por no hablar de los pómulos marcados en su totalidad. El cambio de Meg Ryan es mucho más notorio que en sus anteriores retoques de estética, aunque este es un tema del que no le gusta hablar a la talentosa actriz. En su juventud comentó, de hecho, que odiaba las cirugías estéticas y dijo que prefería aceptar el avance de los años. Pero incluso, hasta el día de hoy, la actriz no ha confirmado ni desmentido si se ha realizado algún procedimiento estético. Aunque es bastante obvio para algunos. Así, la actriz ha seguido los pasos de otras famosas que también con sus retoques estéticos cambiaron por completo la expresión de su gesto y también de su mirada.